¿Te has preguntado por lo que realmente está ocurriendo al otro lado del mundo y de quién inventa las crisis? ¿Crees todavía que todo lo que brilla es oro y que el Made in China es solo una etiqueta? ¿Sabías que el primer soldado caído en Irak era guatemalteco? ¿Y que el pasado sigue muy presente en Guatemala? Entérate y participa en la cuarta muestra de cine internacional Memoria, Verdad y Justicia, del 18 al 28 de abril. Más de 25 películas, cineforos con invitados especiales y mucho más. Recuerda, la entrada es libre. Búscanos en Twitter, Facebook y memoriaverdadjusticiagt.com.